No podíamos haber entrado al programa de la mejor manera. Está asustado. Está intimidado. Está... Pues sí. Tiene medio... ¿Ya fue penal? ¿Ya dijo penal el árbitro? En la última jugada del partido, hay un balón que va dentro del área chica del Monterrey, bien cobrado por Toluca. Ya saben quién mete balones peligrosos. ¿Qué gol metió y qué gol iba a meter, mi querido Leo Leito? Y cachorro Montes derriba un rival, claro, penal. Parecía que no. El árbitro estaba dudando y que sí, ya ve que ahora hay que apoyarse en el VAR. Y el VAR le dice, penal, señor, penal. Pero es la última jugada, todavía como que le dice, ya, vamos a cagarlo, brillar. Penal. Es la última jugada, está ganando Monterrey, vamos a darle chance. Penal. Acuérdate que hay que ponerle ahí. Penal. Bueno, penal. Ahora vamos a ver si lo meten. Ya, ya, tranquilo. Tragan un tanque de oxígeno aquí. ¡Leo! ¡Lo metió! ¡Lo metió! ¡Lo metió! Estamos a la dirección, señorito. No, sí, pero es un robo. Dilo, Víctor. Dilo, Víctor. No es penal, era penal. Dilo tú con la profesión, lo profesional que eres. Os dije que no era penal. Clarito. No era penal, no era penal. Sí, les olvidó. Todos los jalones van a marcar eso. Por eso, el VAR es un asco. Cómo se maneja el VAR es un asco. Todos los jalones ahora en adelante. De ahora en adelante. No. Dos de Leo. Dos de Leo. Dos de Leo. Y uno que se estaba comiendo el portero. El señor Bricio tiene un asco en el VAR. Hay que decirlo, claro. Claro. Nunca era penal, Víctor. Él le hizo el jalón así y se dejó caer. Ya no había alcanzado la pelota. Es increíble como un codazo en el clásico. No lo marcan. Y aquí un jaloncito. Ya es penal. Pero está bien, no pasa nada. Ya está bien. El VAR es un asco aquí en la liga mexicana. Es un asco. No vale la pena andar sufriendo con el VAR. El VAR le está robando al Monterrey. Y tienes que decirlo. Y claro, es una verdadera vergüenza. Cómo le están robando a rayados. Estoy cansado ya de que el VAR sea un asco contra Monterrey. Espérate, espérate, espérate. Estamos aquí en un programa. Aquí no tienes que evitar tanto. Pero parece que están expulsando a varios jugadores del Monterrey porque se le fueron al árbitro. Feo, feo. Se le fueron a reclamos, empujones. Y me parece que está expulsando. Uno de ellos es Cachorro Montes. Creo que alcancé así de reojo a ver qué les decía. Este, hey, fuera. Entonces, ojo, hay que esperar el reporte arbitral. Porque, aparte de no haber ganado, de que se les fueron los dos puntos que tenía extras ya para sumar tres. Le pueden expulsar a varios jugadores. Hay que esperar eso. Hay que esperar.